Me voy a morder la lengua para no hablarte y decirte con los ojos todo el odio que has dejado acumulado en mis dientes, en mis manos, en los puños que quisiera yo voltearlo sobre ti Me voy a morder la lengua para no atarte contra un árbol y morderte toda entera con la rabia que te tengo desde que me abandonaste y cantado me dejaste sin quererme con pasión Y me muerdo un reloj, y me muerdo un avión, y te voy a olvidar con un gran mordiscón Y me muerdo un reloj, y me muerdo un avión, y te voy a olvidar con un gran mordiscón Me voy a morder la lengua para no atarte contra un árbol y morderte toda entera con la rabia que te tengo desde que me abandonaste y cantado me dejaste sin tenerme con pasión Y me muerdo un reloj, y me muerdo un avión, y te voy a olvidar con un gran mordiscón Y me muerdo un reloj, y me muerdo un avión, y te voy a olvidar con un gran mordiscón Y me muerdo un reloj, 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 y La, 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 la...